La rivalidad entre la demencia nórdica y las aplanadoras de ring ha dado de que hablar en los últimos días. Una rivalidad que nos ha demostrado que estos cuatro elementos ya no caben en el mismo cuadrilátero, saico y forajido en contra de Fulpa Jr. y Guerrero Místico Jr. Hace una semana le presentamos aquí a través de las pantallas de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, la forma en la cual se enfrentaron en una contiene en relevos sencillos. El odio empezó a traspasar fronteras y se retaron a un combate de revancha en modalidad super libre, la cual le presentamos en esta función. Pero un guerrero místico Jr. utilizó una artimaña para dejar fuera de combate a forajido, lo que enardeció a la demencia nórdica y enardeció también a las aplanadoras ante los reclamos de saico y forajido. El odio entre estos cuatro elementos ha venido creciendo. ¿Hasta dónde llegará esta rivalidad? No lo sabremos. Lo que sí es una realidad es que en cada ocasión en la cual se encuentren arderá el cuadrilátero. Ambos luchadores, ambas facciones se han retado para esta próxima semana en una lucha pero ahora en modalidad extrema, la modalidad de la destrucción. Y usted la podrá disfrutar a través de las pantallas de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y viviremos precisamente hacia dónde llega toda esta rivalidad, todo este odio de los cuatro gladiadores.